El déficit del Estado, tenemos 500 mil millones de pesos de déficit anual. ¿Por qué se endeudan? Porque tenemos que cubrir los 500 mil millones de pesos que nos dejó el gobierno anterior de déficit anual. ¿Y después la deuda final a dónde nos lleva? Y la deuda final es una deuda totalmente relacionada con la responsabilidad fiscal. Y si no se termina de pagar, ¿qué va a pasar? ¿Cómo no se va a terminar de pagar? ¿Cuánta plata es? Bueno, entonces yo te pregunto, a ver, explícame cómo hacemos... Pero son preguntas, Gaby, son preguntas, a lo mejor nadie te las hace. No, pero yo te las voy a decir. No, me las hacen, pero yo te voy a decir. Bueno, 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 bueno. Pero yo te voy a contestar. ¿Cómo haces entonces para cubrir la asignación por hijo? Los planes sociales... Solamente con la deuda la posesión. 500 mil millones de pesos. Explícame cómo los cubrís de déficit. ¿Y cuánto tenemos de deuda? Bueno, la deuda... ¿Cuánto es la deuda que estamos tomando? 200 mil millones de dólares. ¿Total de la deuda argentina? Sí. Más de 250 mil millones de dólares en total. Más todavía. Un poquito menos de 250 mil millones de dólares. Lo que Mauro te quiere preguntar... No, yo sé lo que quiero preguntar. Es una deuda total que usted sabe, Carlos. Vos sabés perfectamente que es una deuda totalmente relacionada con la responsabilidad. Vos sabés perfectamente que es una deuda totalmente relacionada con la responsabilidad. Vos sabés perfectamente que es una deuda totalmente relacionada con la responsabilidad. Vos sabés perfectamente que es una deuda totalmente relacionada con la responsabilidad.